¿Cómo se lleva un lunar? Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio, no ha sido malo Si vemos que terrible resulta la gente demasiado buena Como no comprende parece que perdona Pero en el fondo siempre nos condena Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Como eres, así yo te quiero Por eso ya ves que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Tú es mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Como eres, así yo te quiero Por eso ya ves que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Para adorar tu cara Por eso ya ves que al sentir tu mirada Cuatro ya ves que te quiero